Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos al lunes, comenzamos y arrancamos la semana, la hacemos con alegría y por supuesto también arrancamos el programa de hoy. Ya saben que todos los días ofrecemos la actualidad y por supuesto nos debemos a la gente que va a pasar por este sillón, pero no solamente por este, porque también hoy tenemos expertos. Comenzaremos el programa con nuestro Ambrosio Bermejo Fenoy, nuestro catedrático y profesor especialista en medicina bucal y tenemos un programa también muy solidario. Por aquí, por este sillón, van a pasar dos amigos que han decidido hacer un evento que tendrá lugar este próximo sábado 9 de abril y en el que van a vender raciones de costra, de arroz con costra, para recaudar dinero para llevarlo a Ucrania. Eso por un lado. Nuestra compañera Teresa también nos tiene preparado algo solidario, pero antes de hablar con ella y que nos cuente lo que nos tiene preparado, yo tengo que mostrar esto que tengo aquí, porque esta va a ser la entrevista para finalizar. Esto que pone, Miriam ha llegado a la redacción, ¿quieren saber lo que es? Yo, oliéndolo ya, puedo saber algo más, pero mira, os digo, ¿queréis saber lo que es esto? Pues tendréis que esperar un poco para saberlo. Tiene forma de libro, sí, pero aquí dentro de sus páginas hay algo muy interesante que os va a gustar. Dicho esto, ahora sí que le doy paso a Teresa. Vamos a dejar el libro aquí, tendrán que esperar la última entrevista para saber de qué se trata. Teresa nos tiene preparado un programa solidario, ¿de qué trata? Pues voy a preguntarle. Teresa, ¿dónde estás? Muy buenas, Miriam. Bueno, pues ya sabes que yo salgo todos los días a la calle para traerte a ti, a todas las personas que nos están viendo, toda la actualidad de Elche, de nuestra ciudad. Y hoy no iba a ser menos, y es que me he venido hasta el Parque Municipal de Elche porque hemos quedado con nuestros amigos de Yen Llobe, una asociación que trabaja con niños e inculca mediante actividades lúdicas valores muy importantes. Hoy creo que tienen una actividad muy interesante, una acampada que dura desde el viernes hasta el domingo, así que yo hoy sábado me he venido aquí al Parque Municipal para ver qué me tienen que contar y ver desde qué punto se cuentan las cosas y las actividades de Yen Llobe. Vamos a verlo en un momentito. Seguimos en día a día y bueno, yo creo que no hace falta presentación porque todo el mundo deberían de conocer al doctor Ambrosio Bermejo Fenoy, que está con nosotros. Hoy venimos a hablar de un tema que yo estaba deseando retomar porque creo que a mí es a una de las que más falta me hace. Se trata de la relajación respiratoria y estamos justo en la relajación de fibra muscular estriada. ¿Es así, doctor? Sí. Bueno, primero, encantado de estar con ustedes otra vez más. Encantado de verte, Miriam, y de estar otra vez contigo. Es nuestra primera vez, ¿eh? Como si no hubiese pasado el tiempo. Sí, sí. Pues un placer con todos ustedes. Y hoy creo que es el tema 119. 119, nada más ni menos. Y vamos a seguir un poco con el tema de la relajación. Todavía nos quedan algunos temas al respecto. Y vamos a rematarlo. Lo primero que quiero que vean es la carátula, si eres tan amable, Paco. La tenemos puesta. Entonces, relajación respiratoria. La fase primera. Vamos a hablar hoy de la fase primera porque tiene dos fases. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver si ponemos la siguiente imagen. Fíjate que tenemos dos tipos de músculos. El músculo que consideramos normal. Cuando yo quiero coger una manzana, pues muevo una serie de músculos. Mi cerebro envía órdenes para que los músculos de mi mano se presten a coger una manzana. Bien, pues eso es músculo estriado. Se llama musculatura estriada. La voluntaria, la que depende de lo que mi cerebro ordene. Y hay otro tipo de fibra muscular que es la fibra muscular lisa, que es la que envuelve a las arterias. Las arterias necesitan tener músculos para mantener un tono y que la sangre circule como debe. Y el tubo digestivo, o sea, el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, todo eso también tiene fibras musculares. Pero estas fibras musculares, que también son de músculo liso, son autónomas. Es decir, no dependen de mi voluntad. Cómo se mueve y cuánto se mueve la vesícula biliar no depende de mi voluntad. Va por libre o el corazón también. Pues bien, hay fibras musculares, fibras nerviosas que mueven todos esos músculos. Unas son voluntarias y otras no son voluntarias, son automáticas. Bien, la técnica de relajación respiratoria tiene dos fases. Vamos a ver esas dos fases. Vamos para adelante. Aquí las tenemos. La primera fase permite relajar la fibra muscular estriada. ¿De acuerdo? Y la segunda fase permite relajar la fibra lisa. Y hasta que no se han conseguido relajar las dos, no es posible obtener los beneficios de la relajación respiratoria. Y hoy nos vamos a dedicar sobre todo a la primera parte. A la primera fase, ¿no? Sí, a la primera fase. ¿Qué músculos serían los estriados? Así, ya que tenemos aquí la representación. Exacto. Mira, esto es todo lo que veo aquí. Eso es musculatura estriada. El pectoral, los deltoides. Bien, entonces el externo cleido mastoideo, ¿ven? Exacto. Ese músculo que nos cuesta tanto pronunciar. Pues esta es la fibra lisa. Es decir, yo muevo la cabeza así o así, diciendo, ordenando a los nervios que van aquí, que son estos nervios que están representados en blanco, pues mandando la orden de que muevan hacia el lado que yo quiero mover la cabeza. Entonces, esto digamos que es, dentro de la primera fase, la relajación del músculo estriado. Claro. Vale. Entonces, fíjate, la primera parte es simplemente decir que efectivamente, vamos a ver esta imagen que hay en la pantalla que me interesa mucho explicarles. Venga, aquí lo vamos a ver. Primera fase, posición desastre. Ya lo hemos hablado algunas veces, pero este es el resumen de las dos cosas. Segunda fase, respiración en tres tiempos. Con esta primera fase, relajo todos los músculos. Esto, Philip de Merrick, hace muchísimos años, describió en su libro, ¿cuál es la posición desastre? Se llama posición desastre porque los astres, antiguamente, adoptaban esta posición y podían pasarse 12 horas cosiendo que no se agotaban. Exacto. Fíjense en la posición desastre. Necesitan una silla, no estar pegados al respaldo y cruzar los pies. Entonces, con eso se relajan los músculos de las piernas y de los muslos, los cuádriceps. Bien, ¿y cómo me relajo? Pero antes de empezar la relajación hay una cosa muy importante, muy importante, que es conseguir lo que otras veces hemos dicho, tener la nariz muy limpia porque hay que inspirar por la nariz y expirar por la nariz. Y lo segundo es que si tengo mucha luz, utilizaré una cinta del pelo delante de los ojos y si tengo mucho ruido, pues simplemente me pongo unos tapones. Unos tapones de los que se utilizan para natación o para ducharte si no quieres que te se meta mucha agua dentro de los oídos. Nada más. Eso es la preparación que tenemos que tener a mano, ¿no? Sí, y luego, pues, hombre, conseguir un sitio tranquilo de la casa, con una silla adecuada, etcétera, etcétera, ¿vale? Posición desastre. Philly de Merig la describe en el 67 del siglo pasado. Antes del desayuno, comida o cena, porque son tres partes, tres veces el ideal, hacerlo tres veces es el ideal. Antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Que solo puedes una vez, pues una vez. Que puedes dos, mejor. Mejor una que ninguna, pero si son tres es lo ideal. Si son tres es lo ideal. Mira lo que te digo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver el ritmo circadiano. Sí. Auguro. Por aquí lo tenemos el ritmo circadiano. A ver si lo podemos ver en pantalla. Sí, lo podemos ver. Ahí lo tenemos. A mayor aumento, pues será ideal. Cuando tengo que hacer meditación, pues antes del desayuno, este es un buen momento, porque pasan mis ondas cerebrales por ondas alfa, cuando salgo del baño, que estoy todavía un poco dormido, antes de la comida y antes de la cena. ¿Qué solo puedo hacer dos veces? Pues bueno, una siempre será mejor que ninguna. Ni que ninguna. Bien. ¿Cuándo lo hago yo? Pues yo les voy a decir ciertos trucos que hago de una forma personal. Se lo voy a contar a ustedes. Cuando me levanto, cuando salgo del baño por la mañana, ese es el momento. Ahí, todavía estoy un poco dormido, es el momento en mis ondas alfa de sentarme, de hacer una sentada. Y otra es después de la siesta, siempre duermo siesta, media hora basta, y ahí también, también el cerebro sale a ondas alfa. Cuando pasa por ondas alfa, aprovecho y hago la meditación. Exacto. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y el tema es eso, conseguir la posición de sastre perfecta. Cruzamos los pies, relajamos todo el cuerpo, pies, piernas, muslos, tronco, brazos, hombros. Los hombros y el cuello y los músculos de la cabeza son los más complicados. Y entonces, los labios y los párpados los separo ligeramente, los dientes también. Que no estén presionando para hacer fuerza. Exacto. El bruxismo es esto. Exacto. A mí lo que más me cuesta relajar es la boca. A ti te cuesta relajar la boca y a mucha otra gente. ¿Sabes? Cuando contraes los dientes, los desgastas, agotas los músculos y además dañas las articulaciones temporomandibulares. Así que tres cosas que te vas a ahorrar estropear a lo largo de tu vida. Vale. Y simplemente, pues decir que lo difícil es precisamente relajar esta zona de aquí. Si no aprieto los dientes, relajo los músculos. Y una cosa que quiero que sepan es que el músculo tiene piel encima. El labio tiene un músculo que se llama orbicular. Si ustedes contraen, encima está la piel. Si ustedes contraen ese músculo, miren lo que pasa. ¿Ven? Se producen arruguitas. Es el código de barras. Si ustedes aprenden a relajar ese músculo y yo les enseñaré, entonces no tendrán código de barras. Igual sucede con los ojos. ¿De acuerdo? Pues esto es muy importante. Y ahora vamos a pasar a explicar esa primera fase. Pues yo creo que mira, como estamos llegando con el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa. Y así yo creo que lo mejor es que dejemos aquí el capítulo. Bien. Y lo expliquemos en el siguiente programa. Porque hemos quedado en un punto muy bueno para explicar lo que es la posición desastre. Y poder hacer que la gente se relaje. Que yo creo que con esto la gente ya está en su casa sabiendo que pueden evitar tener código de barras, tener patas de gallo. Sí, las patas de gallo. Que también nos viene muy bien. Y por supuesto, pues vivir más tranquilos. Exacto, vivir más felices y hacer más felices a la gente que nos rodea. Bueno, pues haciendo felices a la gente que nos rodea, nosotros nos quedamos aquí en el programa de hoy, pero seguimos en el siguiente, como cada lunes. Seguimos en día a día y si algo es este programa es solidario. Pero no porque yo lo sea la que más, sino porque la gente que viene aquí es solidaria. Que digo esto porque tiene una cita el próximo 9 de abril, ¿dónde? Pues mira, yo lo mejor es que os dejo con el vídeo, le echéis un vistazo y a la vuelta os sigo contando todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dani Martín, bueno, con el nombre que tienes, pues te queda bien esto de ser cómico. Así que sin más os doy la bienvenida y yo creo que lo mejor es que pasemos a contarle, pues si quieres nos remontamos a cómo se os ocurre montar el tinglao que tenéis preparado para el próximo dormir. Le damos la palabra a Salva, salva, cuéntanos. Fue un café, un café en el que estábamos tomándolo, estábamos hablando y estábamos hablando de la guerra y pues al final de los que más les afecta la guerra, de los más damnificados y son los niños. Y llegamos a la conclusión de que mañana nos podía pasar a nosotros y a nuestros hijos y a raíz de ahí decidimos, pues oye, y si hacemos algo, que no teníamos definido y si hacemos algo, y Dani, pues que es también facilón, pues vamos. Y ya, ese fue el inicio, no fue más. No sabíamos dónde iba destinado, no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, pero sabíamos que íbamos a hacer algo. ¿Queréis hacer un acto solidario, pero, y cómo va saliendo adelante, no? Cómo decir, bueno, pues que sea una comida, bueno, pues que, cómo la gente puede aportar, cómo la gente puede colaborar. Bueno, sí sabíamos que, lo que sabíamos hacer, lo que sabíamos hacer en este caso era hacer arroz con costra, por ejemplo. Ahí juntábamos un poco tradición ilicitana y juntábamos, pues, nuestro objetivo, que era la solidaridad. Y en este caso, bueno, lo juntábamos, oye, hacemos esto, vamos para adelante con esto, que, como he dicho, somos fáciles los dos, dijimos que sí, y después de saber qué íbamos a hacer el arroz con costra, dónde lo vamos a vender, entre comillas, y a dónde va a ir destinado el dinero. Y, bueno, pues los dos somos papás de niños del Colegio Salesiano y, más fácil que la situación que vimos, no encontramos ninguna, que era destinar todo el dinero, pues, en este caso, a Salesianos, por mediación de una ONG que se llama Bosco Global, y que ellos destinaran allá donde realmente se necesita, en Salesianos Ucrania o en Salesianos Polonia, o donde reciban a los niños que hoy en día necesitan ese dinero. Porque tuvisteis claro que lo mejor era la recaudación de fondos, ¿no?, el dinero en sí, que, de hecho, nos contaban la semana pasada, Antonio Tarique, que pasaba por aquí, que es muy necesario el dinero. Sí, además porque es una doble vía de ayuda. No solo estás aportando dinero, sino que, además, estás movilizando, en parte, la economía local. Entonces, vimos que era, bueno, vimos, ¿no?, también nos hicieron ver que era mucho más efectivo el enviar fondos porque, bueno, nos podías ayudar de una doble forma. Bueno, y la gente que nos está viendo, ¿qué puede hacer? Porque el evento es el próximo domingo en el parking... Perdón, el próximo sábado, 9 de abril, en el parking, ¿no? En el parking del Colegio Salesianos San Rafael. Este es el que está junto al huerto del cura. Exacto, que no se nos vayan al otro. Vale, lo hemos hecho ahí, precisamente, por facilitar, primero, el aparcamiento de los coches, porque tenemos que recordar también que es únicamente para recoger, no se puede consumir en el centro. Vale, esto por tema pandemia todavía, pues no hemos podido realizar un acto como quizás nos hubiese gustado, pero, bueno, entonces la gente puede aparcar el coche, recoger su ración de arroz con costra y marcharse a casa a comerla. En el parking del Colegio Salesianos San Rafael. Bueno, me imagino que, no sé si será una gigante o vais a hacer varios, ¿cómo va a estar? Vamos a hacer, vamos a intentar llegar a hacer las... En un principio, el objetivo inicial era hacer 400 raciones, pero... Nos hemos venido arriba. Nos hemos venido arriba, y la demanda también lo está pidiendo así, y vamos a llegar a las 600 raciones. Y lo vamos a hacer en peroles pequeños, no va a ser una costa gigante, no va a ser peroles como los que podemos hacer en nuestra casa un sábado o un domingo, de unas 35-40 raciones cada uno de ellos, y van a ser, vamos, como si estuviera cocinado por nuestra abuela, por nuestro padre... Bueno, como en nuestra casa, no, porque suena la leña. Sí, sí. Es decir, que como en casa, no, son a la leña, con las costreras de toda la vida, las que se le ponen las brasas encima para tapar el perol de barro, y de barro, porque en casa muchas veces no se puede hacer con barro. Pues sí, de la manera tradicional, eso sí es importante. Como aprendimos nosotros a hacerlo de forma tradicional, y como nos gusta hacerlo, que es, bueno, pues tiene la dificultad añadida de que es con leña. Qué increíble, ¿con cuánta gente habéis contado para ayudarnos a hacer, o vais a estar ahí los dos filicos con los peroles? No, no, va a venir gente a ayudarnos a, bueno, primero a la preparación, porque esto no es ponerse a freír nada más, esto conlleva una preparación. Ya estamos contando con gente, con el tema de los patrocinios y de la ayuda en cuanto al producto que necesitamos. Claro, el producto donde lo sacáis. Bueno, pues esto, pues con empresas colaboradoras, prácticamente, con amistades y con empresas colaboradoras. 35 empresas que han querido colaborar, que se han unido a este proyecto, 35 empresas, y da la casualidad que todas son de Elche, ¿no? Es decir, en el momento que lanzamos esta iniciativa, pues tanto Dani como yo empezamos a recibir llamadas de amigos, de empresas y de gente que no conocíamos. Oye, ¿qué te necesitas? ¿Qué sorpresa? ¿Qué necesitas? No, no, la gente en Elche es, bueno, yo creo que es general, pero en Elche, los que conocemos, la gente es solidaria por naturaleza. Y esta guerra, pues parece que nos está tocando a todos un poquito más de cerca. Y más cuando está enfocado para los niños, pues todos, la mayoría somos padres. Es que nos toca de cerca porque la tenemos aquí al lado, está en Europa. Y parece que cuando nos toca más lejos, como que lo vemos que no puede llegar, pero ¿por qué no nos podría pasar a nosotros? Pues nos puede, nos puede pasar. Bueno, ya sé que amigos, empresas han querido colaborar y ahora la gente que nos está viendo dice, pues yo quiero un arroz con costra. Para esto hay que pedir cita, hay que apuntarse a algún sitio, hay que llegar el sábado y ya está. Porque, claro, nosotros tenemos que saber cuántas raciones hemos de preparar, hemos preparado dos horarios, uno a las 13 horas y otro a las 14 horas, horarios de recogida. De recogida. Esto se puede hacer con un enlace, no sé si lo podréis ofrecer en cámara, es www.salesianoselche.es. No, Salesiano San Rafael. Perdón, salesianosanrafael.es. Vale. Y entonces esto, la gente entra ahí y hace su compra de X raciones, las que quieras, y en un horario o en otro. Eso es la forma fácil de comprar. Entrando en esta página web, salesianosanrafael.es, hay que poner, porque es una página que también nos ha cedido el Colegio Salesianos. Entonces, lo que podemos hacer ahí es, ponemos Ucrania, en la primera información que nos pide, ponemos Ucrania, a continuación ponemos, donde ponga nombre del padre o tutor, ponemos el nombre y un correo electrónico, y a continuación nos pasa a nuestro pedido, nuestro pedido será, bueno, pues cinco raciones para las 13 horas o para las 14 horas, o bien tenemos una cosa que es fila cero. Ah, la fila cero también. La fila cero para nosotros está siendo muy importante también, porque es gente que quiere colaborar con nosotros, no con nosotros, al final con los niños, con la iniciativa, que quiere colaborar, pero que ese día, por lo que sea, no puede o no quiere recoger las raciones de arroz con costra, por lo que sea. Entonces, hay una cosa que es fila cero, entonces, pide sus raciones de fila cero, entonces, tú puedes pedir dos raciones, cinco raciones, diez raciones de fila cero, lo que sea, a cinco euros cada ración, haces tu aportación al final en la pasarela de pago y ya está, has colaborado más, o sea, has colaborado igual que los que si te lo llevaras, que también está siendo un ingreso muy importante. También está muy bien porque así también dejar la ración para el que sí que la pueda... Para el que la pueda llevar, exacto. Porque mucha gente dice, tengo comida familiar y ya tengo la comida hecha. O quiero colaborar, pero yo no soy de Elche, o no voy a estar en Elche ese día, o, bueno, pues hay mucha gente que está colaborando con la fila cero. Pues está genial, yo veo que vais a recaudar, vamos, un porrón de dinero que es súper necesario. Los objetivos iniciales, tenemos unos objetivos iniciales que eran entre los 2.000 y los 3.000 euros, actualmente estamos convencidos que vamos a pasar de los 5.500. ¡Hala! Es muchísimo dinero. Sí, por lo que decíamos antes, las empresas han colaborado, las empresas ilícitas han colaborado muchísimo y ya tenemos sobrepasado esa primera imagen inicial que teníamos. Fíjate, a mí me sorprende haber dicho, yo sé que Elche es solidaria, vamos, lo tengo claro que nos volcamos, pero como ya se han generado otros eventos, hemos hecho recogida de alimentos, hemos hecho recogida también de medicamentos, como que a lo mejor la gente ya estaba un poco cansada, ¿no? No cansada, sino decir, bueno, yo ya he colaborado, pero veo que no, veo que se van poniendo en marcha proyectos y la gente se va sumando, vamos. Sigue respondiendo, sí, sí. Bueno, yo creo que al final el tirón inicial de cuando empieza la guerra es normal que nos lancemos todos mucho más, por eso este tipo de iniciativas que son un poquito más a largo plazo, pues son importantes también para que no decaiga y para que sigan habiendo este tipo de aportaciones. Bueno, y al final que dos padres hagan esto en el colegio de sus hijos también es una aportación de valores para los chicos, también hay que decirlo. Sí, bueno, estoy convencido de que nuestros hijos van a estar ahí ese día con nosotros. Exacto, que al final la gente joven también se involucra y son valores solidarios que siempre, nunca están de más. Y aprovechamos lo que hablábamos también antes, le enseñamos las tradiciones ilícitanas. Y enseñamos tradiciones ilícitanas. Que a nosotros no le enseñan a nuestros padres. Y además que va a ser el día sábado 9 porque el domingo es domingo de Ramos, es decir, por eso sé que domingo no lo han hecho. El domingo hay que seguir con las tradiciones. Eso es eso. Así que nada, yo voy a dar las gracias por venir a Salva y a Dani, pero os emplazo que os quedéis un segundito porque voy a darle paso a nuestra compañera que nos está esperando. Así es que voy a aprovechar, me voy a poner de pie y así le doy paso a nuestra compañera que nos está esperando porque se ha desplazado hasta el parque municipal para hablar con Yen Llobe, que también seguimos con valores solidarios y en este caso de los que se traspasan a la gente joven. Así es que, Teresa, cuéntanos qué nos tienes preparado. Bueno, pues ya nos encontramos con Laura Ortuño. Ella es animadora de Yen Llobe y coordina un poco este proyecto que llevan a cabo hoy. Laura, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme aquí a esta fiesta que habéis montado, pero para las personas que nos están viendo, nosotros hicimos un reportaje acerca de todo lo que hacíais, pero para las personas que nos están viendo y quizás no se acuerdan o no lo saben, ¿Yen Llobe en qué consiste? Pues somos un centro juvenil salesiano que recibimos niños de tercero a primero de bachillerato y que los dividimos en diferentes sectores según la edad. Los más pequeños son amigos que son de tercero a sexto de primaria, luego están los de primero y segundo de la ESO que son de Río y luego los mayores que son de tercero de la ESO a primero de bachiller que son el sector de juventud. Y hacen diferentes actividades un poco más encaminadas a la edad, además del momento del grupo que también se enfoca también a la edad que tienen y eso. Lo que trabajáis también son los valores, ¿no?, mediante juegos y actividades. Sí, yo creo que lo principal de Yen Llobe es evangelizar y educar a través de los valores y eso lo hacemos también a través del juego de actividades y a través de los momentos de grupo donde se da pie a reflexionar más y tener un momento más tranquilo después de la actividad. Claro, la actividad consta de diferentes juegos enfocados a ese valor que se quiere inculcar y después se hace como una especie de reunión, ¿se podría decir? Sí, es un momento de grupo donde se reúnen por cursos y ahí se da a reflexionar diferentes temas sobre el valor que se quiere tratar para que así los niños tengan un momento de reflexión un poco más interior y con los niños de su curso porque, claro, cada niño tiene un nivel según el curso, entonces es una mejor forma de repartirlos. Y bueno, Laura, cuéntame qué habéis montado hoy porque habéis salido fuera del cole como tal y qué habéis hecho aquí en el Parque Municipal. Pues claro, es que este fin de semana teníamos una actividad especial que era la acampada Domingo Sabio, que es una acampada donde otras casas salesianas vienen y nos reunimos aquí un fin de semana donde todos los niños hacen nuevos amigos, hacemos muchas actividades, momentos también de evangelización y de reflexión personal, que es lo principal, como ya he dicho antes, de la casa salesiana. Y eso, pues hacemos diferentes actividades y una actividad muy especial es traerlos al Parque Municipal donde hoy prepararemos una actividad un poco más diferente. Claro, esta actividad, ¿qué valor en concreto se quiere transmitir? Pues durante la acampada lo principal es la esperanza porque el lema de salesianos es nos mueve la esperanza y se está tratando también mucho el tema de los sueños, de cumplir sueños y se está enfocado también mucho a Don Bosco, al sueño que tuvo en los nueve años y eso. Y es por ello, ¿qué juego vais a hacer hoy para hablar de la esperanza? Pues hoy vamos a hacer un juego de lamentaciones de los vikingos, entonces han perdido, o sea, se les ha roto el barco y ellos están como muy negativos de que no van a poder arreglarlo y lo que tienen que conseguir los niños son puntos para encontrar una contraseña y abrir un cofre donde se encuentra la esperanza que habían perdido los vikingos de conseguir arreglar el barco. Bueno Laura, lo interesante es que ya no solo son niños de Elche, sino que vienen de otros puntos. Sí, de muchos puntos de la comunidad valenciana, somos de Cartagena, Elche, Alcoy, Valencia, Burriana, Campello, Alicante. ¡Qué guay! La verdad es que es una actividad bastante interesante, ¿no?, para todos los niños. Sí, la verdad es que lo cogen con mucha ilusión, además para muchos es su primera acampada, porque claro, tercero y cuarto han empezado este año en el Centro Juvenil y claro, es su primera acampada, hay muchos que no van al Centro Juvenil porque claro, es una actividad de la Casa Salesiana y están ilusionadísimos porque a lo mejor muchos nunca han dormido fuera de casa y eso le suma a que les hacemos actividades que les encantan y son experiencias nuevas que yo creo que se van a llevar un recuerdo súper bonito y súper especial de esto. Totalmente. Laura, ¿comenzó la acampada ayer, puede ser? Sí, el viernes. Sí, a las 8. ¿Y cuándo termina? Terminamos el domingo, sobre las 12 y media ya acabará la acampada. ¿Qué hicisteis el viernes? Pues el viernes fue más acogida, tuvimos un juego también en relación también a la esperanza y los niños tenían que hacer diferentes pruebas para rellenar un arco iris de colores porque estaba vacío. Y luego ya cenamos también y ya a dormir porque claro, llegaron a las 8 y se hizo un poco tarde. Hoy tenemos esa actividad de los vikingos y mañana domingo, ¿qué tenemos? Pues mañana domingo tenemos una celebración y dedicaremos tiempo a un pequeño juego a lo mejor, pero sobre todo la celebración, limpiar y terminar de esto y terminar los momentos de grupo para que se despidan los niños porque a lo mejor no se viene hasta el año que viene. Pero yo creo que es una actividad muy enriquecedora, ¿no? Los niños se van habiendo aprendido un valor muy importante y también estrechas lazos con los compañeros. Claro, se van habiendo aprendido cosas en los momentos de grupo, fortaleciendo ese valor de la esperanza, de los sueños y además, claro, conocen a muchos niños que yo creo que es lo más enriquecedor porque al final, claro, ellos están en su círculo en el cole y yo creo que venir aquí, conocer a niños de otros sitios, llevarse amistades, el año que viene a lo mejor coinciden otra vez, súper guay. Son lazos que yo creo que van a durar mucho tiempo. Yo de pequeña vine a acampadas así y es que me llevo amistades para siempre. Para toda la vida prácticamente, ¿no? Laura, esta actividad está movida por voluntarios, ¿no? Sí, esto es una actividad voluntaria, todos somos voluntarios de las diferentes casas salesianas y yo creo que es lo principal que nos mueve a todos. Totalmente. Ser voluntarios y hacer lo que queremos por los jóvenes y eso, que se diviertan. Sí, Laura, si alguien nos está viendo ahora mismo y quiere apuntarse, ¿lo puede hacer? ¿Puede ser voluntario para estar en esas actividades? Sí, claro. Nosotros empezamos, claro, también es un proceso también de formación porque al final mucho, bueno, yo empecé nueva también, tuve un proceso de formación porque al final es necesario formarnos para poder transmitir todo lo que queremos y sí, estamos abiertos a recibir nuevos voluntarios que quieran apuntarse y vivir esta súper experiencia porque yo creo que es lo que es. Todos los sábados son un momento, un recuerdo increíble, de verdad. Yo creo que un requisito para ser voluntario es tener ganas. Sí, sí. Ninguno más. La vocación y la ilusión yo creo que es lo principal. Laura, pues muchísimas gracias por dejarme un espacio conmigo un ratito aquí en este reportaje porque yo sé que hoy vas bastante liada tú y todos los voluntarios que estáis por aquí, pero un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí el reportaje de hoy, Miriam. Aquí te traigo toda la actualidad. En este momento hemos podido ver ese reportaje acerca de Yen Llobe y todas las actividades que hacen con los niños. Nosotros terminamos aquí, pero no se preocupen porque Teresa vuelve mañana con un nuevo reportaje. Pues seguimos en el día a día. Sí que es verdad que llegamos al final del programa, pero no me voy a despedir porque llegamos a la última entrevista del programa. No quiere decir que me vaya a ir ya. Tenemos cosas de las que hablar. Exactamente. Pues ya saben que a la gente le da por escribir. La pandemia ha hecho esto. Tengo muchos escritores últimamente, pero este no es nuevo porque es la segunda obra que saca. Además, son obras muy características de aquí. Digo esto porque son obras que están ambientadas en la ciudad ilicitana o por lo menos en Elche. Y yo lo que creo que tengo que pasar a presentar es a su escritor, que se llama Antonio Viles y está con nosotros. Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mira, Antonio, para que no seas tú el único que te atasca, por esto yo también me atasco. Que siempre estamos... ¡Ay, que me da vergüenza! No te da ninguna vergüenza. Venimos a hablar de tu libro. Pues aquí lo tengo. Nada. ¿El confinamiento te ha servido para seguir escribiendo? El confinamiento me ha servido y aquí he pillado carrerilla y ya estoy. Este es el segundo, pero como te dije la otra vez, quiero hacer una pequeña saga y ya estoy escribiendo el tercero. O sea que mientras pueda, voy a seguir aquí con la carrerilla. Vas a seguir con la... Ahora que uno ha cogido el hilo, ¿sabes? No lo quieres soltar. Eso es. Este se llama El fantasma del pinet. ¿Cómo era el anterior? El anterior se titulaba El misterio del viejo chiflado. Eso es. Y este, claro, con el nombre que tiene... Este pues es... Pasa todo en el pinet, o casi todo, y son los mismos protagonistas que en la primera entrega. O sea, salen de una, se meten en otra. Ha salido de un tinglado y se han metido en otro. Es como la serie esta antigua de Se ha escrito un crimen. Exacto. Donde iba la protagonista, ¿sabes que pasaba algo? ¿Moría alguien o pasaba cualquier cosa? Por los colores que tiene la portada del libro, por el tipo de letra que lleva, que le podía echar un ojo y demás, lo veo como una lectura. Muy rápida, ¿eh? Muy activa y luego muy juvenil. Sí. Es juvenil, pero no es tan juvenil. No es tan juvenil, ¿eh? Porque pasa todo. Hay muertos y hay de todo. O sea, hay crímenes, historias y todo. Eso sí, ameno es. Porque la historia transcurre casi en un fin de semana y esto en dos noches te lo has leído. O sea, que empiezas, aparte son capítulos súper cortitos, porque a mí me pasa cuando leo algo, que siempre si terminas algo dices, ¡ay! A ver, que me quedo con un poquito de ganas, a ver el siguiente, si no es muy largo y me lo acabo. Y me lo puedo acabar. Y he hecho capítulos de tres hojas, de cuatro. Eso está muy bien, porque es verdad que cuando llegamos por la noche, que es cuando más solemos leer, nos da el sueño, ¿no? Y siempre es, hasta que no termine el capítulo no me voy a la cama. Y por una parte, pues puedes decir, venga, uno más, que eso es un poquito más, ¿no? Esa ha sido la intención, hacerlo así cortito y aparte los términos siempre como tipo la serie de dinastía, todo esto, que termina y dices, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿A quién matan? ¿Qué va a pasar? Lo bueno es que no van a tener que esperar mucho porque el otro ya está en camino. Sí, sí, ya estoy escribiendo la tercera parte, que se llama Atrapados en Tabarca. ¡Ay! Pasa, bueno, aunque Tabarca esté en el título, pasa casi todo aquí en el Che, porque yo soy muy ilicitano y quiero, vamos, que el nombre de mi pueblo suene mucho. Me encanta, porque además, no sé si te habrás tenido que informar mucho, por ejemplo, en este caso, en el fantasma del PINET, sobre el PINET, has tenido que estar, porque si está escrito en el PINET de ahora, de este momento. Sí, 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 es el PINET de ahora y realmente tampoco me he informado tanto, o sea, abrí un par de pantallas de Google, miré cuatro cosas que tenía duda y luego estuve un par de tardes por el PINET ambientándome del ambiente local y nada. Y como mi trama tampoco es nada histórico así de ponerme a rebuscar, es una cosa así policiaca, misteriosa, pues, simplemente con estar en el lugar y que es, como que me impregne el lugar. Exacto. Y nada, aparte, lo he ambientado, el PINET es una zona muy veraniega, muy turística, pero yo lo he ambientado en invierno, que eso está súper misterioso, súper oscuro, con cuatro vecinos, los restaurantes cerrados y es como que da un poquito más de miedo, aunque no es de miedo, es más entretenido que de miedo. Un poquito de suspense. Sí, un poquito de suspense, un poquito de trama así de qué pasará, qué habrá sido esto, pero tampoco te va a dar un terror de esto de no querer encender la luz del pasillo para ir al baño. Eso soy yo. Pero hay que decir que en el primer libro había muchos personajes que íbamos a reconocer. Sí, 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 en este hecho lo mismo, en este he tomado un poco la misma línea y aparte de los personajes inventados por mí, hay otros personajes de aquí de Elche que la gente va a reconocer fácilmente, para muestra un botón, tú, tienes tu pequeño papelito. Imagínate que yo jamás en la vida he tenido un papel, bueno, el papel de aquí, que hago buen papel aquí en el día a día, pero nunca había tenido un papel y mucho menos participar en un libro, fíjate, yo estoy, vamos, encantadísima que tenga mi papel, es que vamos, me lo tengo que leer sí o sí, para ver qué papel me has dado. Aparte de eso, lo que te digo, es muy cortito, muy entretenido, en dos noches te lo has acabado, o sea que, aunque sea por la curiosidad de a ver cómo salgo, a ver si a ver te lo vas a leer. Y luego me van a llover las demandas, por aquí. Seguro que no voy a estar encantadísima de leérmelo, porque para mí es un orgullo, imagínate poder decir que tengo un pequeño papel, a ver si de aquí voy a saltar yo ahora y quiero hacer teatro, cine, ¿sabes? Nunca se sabe, cosas más raras han pasado, o sea que nunca se sabe. Pues esto es un placer además, tengo el otro y así lo que puedo hacer es, como he tenido un año trepidante, pues leerlos de golpe, uno y otro, si te parece. Son, o sea, forman parte de la misma saga, pero no quiere decir que sea la continuación, o sea, te puedes leer perfectamente este primero, porque este empieza y termina. Y termina y luego el otro, es decir, sin ningún problema. El que va delante, el primero, sí que tienes, como que te resuelve cómo se han conocido los personajes, que aquí ya se conocen, pero vamos, que te puedes leer este perfectamente. Aunque sea por salir de la duda de, a ver qué tal, qué tal, qué tal aparezco en el libro. No, no voy a aguantar. Bueno, lo han leído gente ya, ¿no? Sí, lo han leído gente. ¿Qué te han dicho? Pues muy contento estoy. O sea, del primero sí que me llevaron como súper, súper alabanzas, se puede decir. Y este, está la gente un poquito más encontrada. Sí. Hay a quien le ha gustado más, hay a quien le ha gustado menos, pero de todo hay. Pero bueno, eso también gusta, porque por lo menos a mí me gusta encontrar sentimientos diferentes y que la gente al leerlo le haya parecido una cosa y le haya parecido la otra. Es decir, como que rompa un poco los esquemas, ¿no? Sí. Y ha explicado un blanco. Yo creo que los habrá roto, porque claro, si en el otro todo el mundo le gustaba, a lo mejor era como, ah, bueno, es su primer libro, no le vamos a decir lo que pensamos. Pero si ahora te dice alguien, pues mira, esto de aquí no me hago, ah, pues mira, se lo ha leído, se lo ha leído. Una cosa que me dijeron, no de este libro, del anterior, que es como que aparecía demasiado elche. Sí. Qué rollo de elche, es que era mi intención. Si fuese Nueva York no dirían eso. No, no, si fuese Nueva York no se quejarían. Ah, que no. Pero hay que valorar un poco más lo que tenemos y además tenemos una ciudad que tiene como muchísimos paisajes distintos en los que poder integrar historias o ambientar historias. Tenemos el pantano ahí que también es como muy misterioso, muy, toda la zona aquella de campo, o sea que se pueden hacer muchas cosas aquí. Fíjate, me lo estás contando y yo estoy pensando ahora en el de Tabarca, que es el próximo, que no sé si estará ambientada, has dicho que no va a estar tan ambientada en Tabarca, pero es que yo tengo aquí a mi rapsoda por excelencia, Felicidad Larcón, que es una enamorada de Tabarca, y cuando se lo diga, vamos, va a estar encantada, va a querer leérselo la primera, ya te lo digo yo. Sí, 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 aparece Tabarca, así que sale, podemos decir, de la mitad hacia el final. Todo el final va a pasar en Tabarca, pero al principio es muy ilicitano, porque yo soy muy ilicitano. Y yo también. He tenido épocas que no he sido nada ilicitano, pero ahora sí, como que me gusta reivindicar. Es que ahora ya estamos en la edad de reivindicar nuestra ciudad. Además, hace poquito me llegó como una propuesta, va a sonar así un poquito de flipado, pero es cierta. Pero es cierta, es cierta. Me contactaron desde una editorial italiana, porque ahora la maravilla es que con las redes sociales todo llega a todos sitios. Exacto. Entonces habían tenido noticias del libro del viejo chiflado y, vamos, les he enviado el manuscrito, porque está la posibilidad de que lo traduzcan al italiano y lo lancen en Italia. O sea, que el nombre del Che aún sería, me imagino que en Italia ya has conocido, pero aún fomentaré yo un poquito más eso. No, no, pero fíjate, de un libro poder dar a conocer una ciudad, que al final para eso están los libros y para eso está la cultura. Pues mira, yo creo que lo mejor es animar a todo el mundo que lo compre, dónde lo pueden comprar. Pues está en el Che, en muchísimos sitios, o sea, en kioscos, en librerías y si alguien no lo encuentra, por redes sociales se encuentra también. Pues es facilísimo. Más fácil no se lo podemos poner. Espero que sea el libro de por excelencia y de cabecera de muchísimos coles, por ejemplo, porque además yo, bueno, coles o institutos que ha dicho que hay muertes y hay muchas más cosas, así que igual tenemos que subir un poquito la edad. Dicho esto, yo me voy a despedir. Me despido de Antonio, bueno, nosotros nos quedamos aquí hablando del libro y para la próxima tienes otra cita aquí. Te avisaré y aquí encantado estaré. Hombre, fíjate, he venido a trabajar y de las primeras llamadas que me hace Antonio, que me dice que saca un libro, que saca su siguiente obra y que yo aparezco en ella y digo, pues cómo no va a venir a sentarse, por Dios, así que voy a hacer, nada, una despedida rápida, les mando un beso así muy grande, nos vemos mañana aquí en TLE, en Día a Día y yo me quedo aquí echándole un vistazo a mi libro. Así que nada, hasta pronto. Muchas gracias. No lo quería abrir porque... No.